El New Eden debería estar ahí delante, pero el alcalde Callahan celebra algún acto de campaña a unas calles más allá, así que hay controles por todas partes. Debería haber un modo de subir al paso en la sección 3 y 4. Las radios echan humo, hay más polis en camino. Las radios echan humo, hay más polis en camino. Sigue por la vía 4 hasta la siguiente escalera de acceso. Por allí debería haber un callejón, desde el que podrás volver a tu lugar, Los Tejados. ¡Mueve ese culo, Bane! ¡No dejes que el helicóptero te elimine! El callejón está ahí mismo, ¿lo ves? ¡Entra en él! ¡Mueve ese culo, Bane! ¡No dejes que el helicóptero te invirtió! ¡Mueve ese culo, Bane! ¡Mueve ese culo, Bane! ¡No dejes que el helicóptero te saving en camino! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 La última se considera extremadamente peligrosa y lleva hasta varios días. Rooppa dijo que su amiguito estaría en el atrio, ¿no? Pues deberías tenerlo delante. ¡Mierda! Las transmisiones se han vuelto locas, ¡lárgate de ahí! ¡Joder! ¡Pero siento Faith, no han dicho nada sobre eso! ¡No! ¡No lo ou yeah! ¡No me puedo, no lo ou européen! Refarto los niveles superiores. Debe llegar al tejado, Faith. En lo alto del centro hay estructuras de apoyo y zonas de mantenimiento. Debería haber una salida. Continúa. ¿Este robot se sentía una trampa? Sube más, Faith. Registrando el sector 12. Vibrando a ella. Recibido, proceda a la sierra de la zona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Una puerta más y lo habrás conseguido. Parece que mi amiguito ha vuelto. ¿Crees que es el asesino? Ni idea, pero conozco a alguien que lo sabe. ¡Gracias! 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 Con mi poder de convicción conseguí que Rowe Bar cantase. Habló de su cita con el asesino en el centro comercial. Y me lo agradeces, ¿verdad? Pero al llegar allí, adivino a quién me esperaba. Ni idea, Faith. Ni idea, Faith. Yo solo voy por los pretzels. Un montón de polis. Tú no sabrás por casualidad algo de eso, ¿verdad? ¡No, Faith! ¡Yo no fui! Además, si te quisiera muerta, ¿no crees que te habría matado en persona? Es cierto. Un idiota como tú no habría podido ordenar. Vamos, no seas así. Rowe Barne está muerto. Estoy impresionado. Yo no fui. Hay que elegir bien las compañías. Eso lo aprendí hace mucho tiempo. Y aún así, aquí estamos. Pero voy a tener que poner fin a esta reunión, Faith. Tengo trabajo, ya sabes cómo es esto. Intenta que no te maten. Merck. Merck, ya puedes dejar de fingir que no escuchabas. ¿Qué pasa? ¿Me buscas información sobre Pirandello Kruger Security? Claro. ¿Por qué te interesa? He visto el nombre varias veces. En el despacho de Rowe Barne. Y en algún otro lugar, en un logotipo. ¿Tienes algo? Lo normal. Alarmas, vallas, coches blindados, seguridad privada. Aseguran nuestro mundo, parece. ¿Dónde están? Tienen varias oficinas. Acaban de abrir una junto al puerto. Dame las coordenadas. Iré a echar un vistazo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!